Música Integrantes de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Sonora externan su preocupación ante la falta de financiamientos, proyectos e inversiones que padece el sector de la construcción y la vivienda. Para externar sus inquietudes y se reactiven recursos, así como obras para la entidad, integrantes del Comité Directivo Estatal de la CMI sostuvieron un encuentro con el director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano Vélez. El presidente de la CMI Sonora, José Cruz Guadalupe Corrales Pacheco, planteó la situación que viven los ingenieros de la entidad. Sí, prácticamente colapsado porque no hemos visto los esquemas que fluyan los recursos y los trabajos que se deberían estar ejecutando. Ahorita en la actualidad vemos una concentración de obra en muy poquitas manos y nuestro esquema y nuestro lema es, vale más muchos que hagan poco y no poquitos que quieran hacer mucho. El director general de Sociedad Hipotecaria Federal destacó que de acuerdo al Programa Nacional de Vivienda, se buscan mayores financiamientos a la industria de la construcción y desarrolladores de vivienda. Informó que al momento en Sonora ya se tienen aprobados créditos por un monto superior a 200 millones de pesos para diferentes proyectos de esta industria. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo. Karina Barraza, Noticieros